Nosotros como pensionados y como compañeros temporales, la denuncia es que las ganancias de Ecopetrol, las utilidades, desde el año 1962 hasta la fecha, no nos han pagado esas utilidades. Y según estamos enterados es que se colocó una demanda y la demanda salió a favor de todos nosotros. Pero en un documento que tenemos aquí a la mano, dice que la plata la entregaron el 20 de marzo. Con orden de pago y número tal. Y nosotros van seis meses y no nos han dicho nada. También somos afectados sobre esas utilidades que según Ecopetrol, o lo dice la Convención Colectiva de Trabajo, que todo trabajador que tenga un registro y haya pasado por Ecopetrol tiene derecho a esas utilidades. Entonces van varios plazos, llevamos cinco plazos desde el mes de marzo, abril, mayo, junio, julio, estamos en septiembre y todos los días nos ponen un plazo diferente. Vamos a los bancos y en los bancos dicen ya está listado y no hay ninguna clase de listado. Siempre seguimos en la misma expectativa y no ha habido el dinero hasta la presente. Que no nomás me engallo con los horarios, porque un día nos pone una fecha, otro día otra fecha. Hombre, no nos gusta, o a mí no me gusta personalmente, no me gustan las mentiras. Que le digan a uno hoy, no que mañana, no que para el 15, no que para el 20. Hombre, no me gusta eso. Hombre, no me gusta, no me gusta.